El día jueves, jueves 19 de septiembre de 2019, en el espacio de la entrevista de esta mañana, como les adelantaba, vamos a hablar de temas relacionados con la salud. En estos últimos días hemos estado hablando a nivel informativo de abastecimiento de medicamentos, hemos estado hablando también del inicio de las obras en la construcción del nuevo hospital Rosales. Además, hay otros temas que han estado en las agendas informativas y que tienen que ver precisamente con el área de salud, como las enfermedades transmitidas por el zancudo, por la EDS egypti, que ha generado tantos problemas por los casos de dengue. Pero decíamos, estos son parte de los temas que esperamos abordar esta mañana. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo algunos hechos en contexto para que ampliemos un poco la agenda de este día. Las autoridades del Ministerio de Salud trabajan en pro de solventar los mayores problemas que aquejan a los salvadoreños que hacen uso del sistema público de salud. Con la ejecución del Plan Nacional de Salud, el gobierno continúa el abastecimiento de medicamentos en la red de hospitales a nivel nacional. La última entrega que hizo el ministerio fue por dos millones de dólares, dinero de la partida secreta de casa presidencial. Este mencionar que una publicación de un periódico matutino reveló que un médico de la Clínica Empresarial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la delegación de la Policía de San Salvador fue detenido bajo cargos de hurtar medicamentos del Seguro Social para después venderlo de manera ilegal. Así lo informó la Fiscalía General de la República. Las autoridades se mantienen tras la pista de quienes por años han realizado esta práctica. Otro de los temas relacionados con la salud pública es el de la demolición del edificio del ex hospital de maternidad, con el que se busca liberar el terreno donde se construirá el área de atención ambulatoria, es decir, el hospital de día del nuevo complejo hospitalario Rosales. El hospital de maternidad fue construido en 1954 entre la 25 Avenida Norte y Primera Calle Poniente de San Salvador. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas de interés social. ¡Comenzamos! Así es, este día jueves saludamos a la doctora Ana Orellana Bendec, ministra de Salud. Ministra, qué bueno, porque puede acompañarnos. Bienvenida a Hechos AM. No, gracias por invitarme y siempre aquí atendiendo a la teleaudiencia del Canal 12. Gracias, Manuel. Doctora, estamos en septiembre, que es un mes importante porque se presenta el presupuesto general de la Nación para el año 2020. Una de las interrogantes que tenemos es, ¿qué tanta diferencia se va a marcar con el presupuesto 2019 relacionado a la compra de medicamentos? Sabemos que 2020 ya es un presupuesto que va a ser distribuido y va a ser asignado por el presidente Bukele y su equipo de trabajo. ¿Qué tanta diferencia habrá, doctora, con el presupuesto 2019 en cuanto a compra de medicamentos y un presupuesto para el área de salud? ¿Habrá un incremento? ¿Qué es lo que espera usted? Sí, ahí definitivamente va a haber una diferencia, ¿verdad?, en cómo se ha hecho el presupuesto. Por eso es que también ha habido el suficiente tiempo que nos ha dado el ministro de Hacienda para elaborarlo, no solo en la cartera de salud, sino que en todas las carteras del Estado. Y la diferencia es que no va a ser un presupuesto de copia y pega, copia y pega o histórico, ¿verdad?, que eso a la larga afecta el presupuesto de cualquier institución, sino que ha sido bajo la dinámica de una serie de reuniones que hemos tenido el equipo gerencial del Ministerio de Salud a fin de que cada uno de los rubros que se tienen que cubrir sean cubiertos de la forma más adecuada, sin dejar espacios o bolsones, ¿verdad?, y que se ejecute en tiempo también. Además, el señor presidente y su equipo, igual que el ministro de Hacienda, han sido muy acuciosos en el tema de salud, ¿verdad?, con el fin de que no exista nuevamente este problema de grave desabastecimiento. Teníamos una situación en la que se presupuestaba un gasto de 35 millones de dólares para medicamentos al año cuando la necesidad real es entre 80 y 85. Entonces, se está trabajando en eso. La idea es tener un presupuesto lo más sano posible dentro de las limitantes que ya tiene la cartera. Sí ha habido un aumento en el techo presupuestario para la cartera de Minsal, siendo que es un tema sensible y de mucha importancia para el gobierno del presidente. Y esperamos dar respuesta el próximo año a no tener estos problemas. Igualmente, hemos sido elegidos como plan piloto junto con el Ministerio de Educación y el mismo Ministerio de Hacienda para hacer el ejercicio de un PPR, que es un presupuesto por resultados, que es muy diferente a estarlo haciendo como se ha estado haciendo hasta ahora, sino que se trata de unidades ejecutoras que se van a encargar precisamente de realizarlo y que tienen que tener una data para poder alimentar este presupuesto y decir con claridad esto es lo que necesito para ejecutar esto. Entonces, es un presupuesto por resultados, no es fácil de hacer, pero tenemos un equipo muy, muy bueno, he conformado un equipo muy, muy bueno en el Ministerio de Salud y están trabajando 724, el equipo gerencial, en este tema. Nos hemos involucrado todos, desde mi persona hasta todo el equipo gerencial y algunas personas técnicas que siempre es necesario tener y esperamos, pues, que para el 2020 podamos dar respuesta de una mejor manera, como lo hemos hecho en estos 100 días, a todos estos problemas. El área de salud, doctora, es un área muy sensible. Así es. Sabemos que ha estado siempre en las coberturas informativas. La gente tiene muchas expectativas respecto a lo que se puede hacer con las redes de hospitales públicos, con todos los servicios que ahí se brindan. Pero el tema de los medicamentos ha sido un tema siempre que ha estado en el centro del debate, por lo que se ha invertido, por la forma en que se ha invertido. ¿Todavía ustedes no tienen cifras de cuánto esperan invertir en medicamentos el otro año? No, ¿cómo no? Decía usted que es necesario una compra de 85 millones, estaba haciendo una de 35. Sí, alrededor de esa cantidad. Y todo apunta que sí vamos a lograr ese objetivo con el apoyo del señor presidente, del ministro de Hacienda, vamos a lograr ese objetivo de tener esa cantidad para poder suplir esta necesidad sensible. Pero nosotros no nos quedamos ahí también, ¿verdad? Estamos buscando las mejores opciones de compra. O sea, todas aquellas droguerías nacionales o extranjeras, aperturar el mercado, porque estaba como cerrado, como que había un anillo, ¿verdad? Y no permitía algunas empresas o la misma forma como fue manejado los registros que da la DNM, la misma forma como ha sido manejada anteriormente, antes de esta gestión, la DNM como que no promovía, ¿verdad?, que las empresas ofertaran. Entonces, hemos estado abriendo eso, descubriendo esos anillos, esos cuellos de botella y vamos a poder permitir que haya más ofertantes a la hora de licitar y obviamente a través de subastas inversas, como nos ha pedido el presidente, vamos a obtener productos de buena calidad a mejor precio, mucho menor precio. ¿85 millones sería la meta entonces? Esa es la meta y estamos ya por lograrlo realmente. Ministra, otro de los aspectos relacionados con el tema de la salud son los planes de vacunación. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Va a haber un cambio? ¿Se va a mantener siempre el proyecto? ¿Cómo se ha venido manejando? Porque eso es un aspecto importante. Siempre se pide a los padres de familia, sobre todo que tienen pequeñitos en casa, que los lleven a vacunar, que cumplan con su cuadro de vacunas. También se pide a veces que se vacune a personas de la tercera edad. ¿Cuál es el manejo que se va a hacer, Ministra, de los planes de vacunación? Ya existe una unidad que se encarga de esto, ¿verdad? O sea, siempre son planes que incluso son con estrategias internacionales para cubrir a la población. Sí hemos encontrado el fenómeno de que hemos notado que hay más y más padres de familia que no quieren que le vacunen a sus adultos mayores y sobre todo a sus niños. Entonces, en las escuelas se hace un poco difícil también, porque cuando se pide que manden el carnet de vacuna con los niños o las madres lleguen cuando se va a hacer una jornada de vacunación o revacunación, no permiten los padres de familia. Estamos notando un poco eso, pero en realidad nos encontramos en cifras óptimas, más arriba del 85, 87 por ciento, no es lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos tener el 95 o más de vacunación y estamos caminando hacia eso. Los equipos operativos a quienes envío un gran saludo, ¿verdad? Porque sin estos compañeros de trabajo, compañeros y compañeras, muchas de estas estrategias no podrían darse, ¿verdad? Ellos siempre andan vacunación en su equipo, ¿verdad? Andan frascos vial con sus termos en la cadena de frío y personitas que encuentran, ¿verdad? Que necesita una vacunación o revacunación o un refuerzo, se la ponen. Pero sí, esto se mantiene y se mantiene con la misma intensidad. Pero sí hemos encontrado un poco de resistencia. No sé si será por la cuestión de alienación que a veces nos toca a los salvadoreños, que como está de moda la no vacunación, la cual no lo concedimos nosotros, pues ahí tenemos los resultados que en Europa hay un brote de sarampión en algunos países, en el Nórdico sobre todo. Entonces, pues ahí están los resultados. En Estados Unidos también ha habido un problema con el sarampión. Ha habido brotes importantes, incluso las autoridades de Estados como Nueva York han estado en emergencia porque decían no habíamos visto algo similar y hablaban de esa misma situación donde decían hay una resistencia de mucha gente a vacunarse cuando por años se ha mantenido al margen esta enfermedad producto de los mismos planes de vacunación de los niños. Sí, no sé qué motivó esto realmente. De repente puede ser el tema homeopático, de repente puede ser el tema tergiversan algunas cosas. Y esto nació en Europa. Y hay mucho tráfico, obviamente, porque en México hubo varios casos también, pero fueron por contacto con turistas europeos. Sí. Entonces, esto lo determinó la División de Vigilancia Sanitaria de México, lo cual nosotros monitoreamos nuestro Departamento de Vigilancia Sanitaria e Inteligencia Epidemiológica, monitoreamos esto y casi que en el mismo momento que ellos están anunciando o reportando un caso, nosotros ya sabemos. Hay contactos vía telefónica también, videoconferencias. Tenemos un equipo muy bueno de respuesta epidemiológica, un equipo que está 24-7 vigilando el tema sanitario epidemiológico y nos damos cuenta y inmediatamente armamos nuestra estrategia para poder ayudar en esto. Pero sí hemos notado que hay una tendencia como que fuera moda el no vacunarse y nos puede llegar a generar un problema si no educamos a nuestra gente de que continuemos con la práctica de la vacunación. Doctora, ¿cómo está el abastecimiento de medicamentos? Este tema que, como decíamos, ha estado en las agendas en los últimos días. Ustedes, pues vimos que se movilizaron incluso el fin de semana para llevar medicamentos a los hospitales, pero ya hay también algunas reacciones. El colegio médico decía, no, no hay un abastecimiento del 100% y decían, y a veces nos toca a los médicos decirle al paciente, no hay. Pero, doctora, usted tiene la información de primera mano de lo que está pasando en las redes de hospitales públicos. ¿Cómo está el abastecimiento de medicamentos? Sí, medicamentos sí hay. El cuadro básico del Ministerio de Salud, el cuadro básico también del Seguro Social, del Hospital Militar, que somos los mayores proveedores de servicios, aparte del sector privado. Tenemos el cuadro básico completo. Lo que sucede es que el tema de medicamentos es un tema dinámico. Es casi como un ente vivo, ¿verdad? Se sube aquí, baja acá, tenemos que alimentar acá, tenemos que suplir. Por eso es que, y nuevamente agradezco al Ministro de Defensa y al Director General de la Policía Nacional Civil que nos está apoyando, nos están apoyando en el traslado de estos medicamentos y en el resguardo también de estos medicamentos de un establecimiento a otro. Los niveles de consumo de cada establecimiento son muy diferentes. Entonces, en algunos establecimientos puede ser que la pastilla A se consume muy poco y en este establecimiento la pastilla A se consume más. Entonces, de repente puede ser que se acabó o se agotó o ya hay muy poco para dársela para el tratamiento que le indica el médico. Entonces, trasladamos de acá para acá, pero el sistema sí está abastecido. Y desde el despacho de la primera dama, ella está muy atenta, muy pendiente del tema de salud y en este caso de medicamentos pidió que se reorientara estos fondos para suplir y oxigenar más de medicamentos que se van muy, muy rápido y medicamentos que lastimosamente en el país no se obtienen con facilidad y que son los más críticos. Son pocos los pacientes, pero en realidad son críticos, como los antineoplásicos, el factor 8, el factor 9, inmunoglobulina y otro tipo de medicamentos. A parte, nosotros estamos ya por, ya está entrando la compra conjunta, está entrando, pero eso lleva un proceso también, tiene que entrar con todos sus registros, todos sus documentos al almacén central y del almacén central se distribuye a todos los centros. Entonces, sí se tiene el medicamento, ¿verdad? Yo respeto las opiniones que vierten las personas que hablan al respecto, pero nosotros sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos el cuadro básico completo, pero por la misma movilización. No tenemos el sistema logístico de abastecimiento, es algo que tenemos que resolver. Debería de haber un almacén por departamento y no cinco almacenes para todos los 14 departamentos. Cada hospital sí tiene su almacén y eso permite que el abastecimiento sea más ágil, ¿verdad? E incluso la comunicación en red entre los hospitales hace también que sea más fácil trasladarse algún medicamento que en algún hospital ya esté escaseando. Pero en las regiones es diferente porque las regiones son las que atienden, cinco regiones que tiene el ministerio atienden casi 600 unidades de salud, ¿verdad? Entonces, para distribuir la cadena logística de abastecimiento es fuerte, es fuerte. Entonces, eso a veces puede hacer que alguien que va a la unidad de salud de repente le diga, no, ahorita no tengo para hipertensión, ¿verdad? El que le ha dejado su médico, porque generalmente se tienen de tres, cuatro tipos de medicamentos, pero depende de las condiciones del paciente, hay uno específico que se deja. Entonces, en este momento no está, pero ahorita lo vamos a mandar a traer, porque en la unidad de salud del municipio, de dos municipios de aquí, sí hay. Y en eso nos colaboran los agentes que están en sus motos. Nosotros esperamos dar respuesta a esta vía tipo Curie, ¿verdad? De entrega de medicamentos para que el paciente no tenga que esperar meses por su medicamento, sino un par de horas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, es lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente, doctora. En su discurso desde 100 días el presidente de la República hacía énfasis en el tema de salud y tenía unas palabras claras para toda la gente que está trabajando en esa área que, como decíamos, ha sido muy sensible. El presidente decía que quienes se sienten explotados o sienten que se les pide mucho, que dejen el espacio de trabajo para que otras personas puedan trabajar. Esto como que no le sentó bien al gremio médico, pero ¿cómo se tiene que interpretar esto que decía el presidente en su discurso de 100 días, doctora? Él fue muy claro y dijo que era un grupo muy pequeño, ¿verdad? Y este grupo más que todo tiene que ver con los jóvenes estudiantes en formación. Ellos hemos estado teniendo problemas con ellos, pero no son de nosotros. Es un problema heredado y como ellos mismos lo reconocen, es un problema de más de 14 años. Y nosotros en nuestros análisis que hacemos creemos que la ley que se aprobó para supuestamente resolver esta situación lo que vino a hacer es a crear más problemas. A crear más problemas porque tiene una de vacillos increíble. Tiene una situación de conceptos que no es la que corresponde a estos jóvenes que están en proceso de formación. Entonces, desde el momento que conceptúan a un estudiante, ¿verdad? Un estudiante en formación como una relación de trabajo, ¿verdad? Hay la ley, yo invito a los jóvenes a leer y a cualquiera a leer la ley sobre esto y tiene una serie de contradicciones en ella misma, ¿verdad? Y nosotros hemos recuperado documentación en el ministerio que hubo una postura de parte del ministerio. Entiendo yo que también las universidades tuvieron una postura en su momento y hoy la tienen. Yo he tenido algunas pláticas con ellos y esperamos tener algunos convenios de cooperación con eso. Y estamos ya próximos a tener una reunión con todos los representantes de formadores de recursos humanos, sobre todo médicos, para crear un convenio diferente de trabajo entre el ministerio y ellos. Ellos también están de acuerdo que la ley no está bien hecha, ¿verdad? Porque estos son jóvenes en formación. Ellos a veces se molestan que se diga eso, pero eso es lo que son. No son médicos, ¿verdad? Son personas, un personal, recursos humanos en proceso de formación y de graduación. Entonces, ellos tienen que ser manejados en otra forma a la hora de hacer sus prácticas en cualquier lugar en que se defina hacerlas. Hoy por hoy hay una relación entre las universidades y el ministerio que permite que su infraestructura sea el espacio donde ellos reciban sus prácticas. Entonces, incluso la misma ley, en un articulado, no recuerdo ahorita el nombre, porque es un poco grande, no recuerdo el número, en el articulado manda a las universidades a que sean ellos los que paguen a través de becas a los jóvenes y no el ministerio. Entonces, se ha tergiversado la relación de trabajo que tiene que haber entre el ministerio y estos jóvenes estudiantes en formación y ha llevado a esto, ¿verdad? Y no podemos contratar estudiantes. Como cualquier institución, no podemos contratar estudiantes en formación para que atiendan pacientes. Lo que el ministerio contrata son profesionales ya graduados o especializados. Entonces, la relación de trabajo tiene que ser bajo otro concepto, lo cual no queda claro en la ley. No está claro en la ley. En un lado lo menciona de una forma, en el otro lado lo menciona de otra. Y habla como de derechos laborales, sindicales, etcétera, y que tiene que tener el mismo, prerrogativas laborales que tiene cualquier otro trabajador del ministerio, lo cual no puede ser posible, porque el ministerio no contrata estudiantes. Como un hospital privado no contrata estudiantes, el Seguro Social no contrata estudiantes. O sea, es otra relación de trabajo. Entonces, para que ellos puedan llevar a feliz término su preparación, egresar como médicos, luego hacer el social y graduarse ya como médicos. Entonces, nosotros estamos tratando de caminar hacia resolver este problema, ¿verdad? Hacia resolver este problema porque para el ministerio significa una buena cantidad de derogación de fondos. El señor presidente de la República fue el que puso a la palestra este tema. Este tema no lo hablaban ellos. Cuando nosotros retomamos el primer día esta gestión, fue el señor presidente quien puso a la palestra esto cuando habló de la dignificación del recurso humano. Parte de esa dignificación es ir eliminando, ¿verdad? O ir sumando a la planilla a todas estas personas que han estado adhonoren, por ejemplo. Pero estoy hablando de profesionales ya graduados, ¿verdad? Profesionales graduados, médicos generales, especialistas. Pero los estudiantes también tenían que ser tomados en cuenta. Pero la ley también mandata que las universidades tienen una responsabilidad. Entonces, tenemos que sentarnos y hablar sobre eso. A veces los jóvenes no logran entender esta dinámica, ¿verdad? Pero igual el señor ministro de Trabajo tomó a bien retomar esta situación. Él tiene todos los elementos necesarios, igual su equipo técnico. Y esperamos llevar a feliz término esta situación, ¿verdad? Porque no queremos ser causa de malestar de parte de los jóvenes. Pero también ellos tienen que poner de su parte que la misma ley en sí no debió haber sido aprobada como fue aprobada. Porque la ley en sí es contradictoria. De un articulado al siguiente, a una o dos páginas más, se contradice ella misma. Entonces, la ley no debió haber sido aprobada de tal forma. Pero, entonces, creo que se tomaron mal las palabras del presidente en el sentido de que... Claro. Todo el gremio médico, por lo menos todo el que trabaja en el área de las redes de hospitales públicos, lo tomaron como que eran para ellos las palabras del presidente. No, para nada. O sea, hay personas que están empeñadas en sacar de contexto cualquier cosa que diga el señor presidente o cualquier ministro o ministra de esta administración. Yo creo que deberíamos de dar el golpe de timón a ser más objetivos y ser más racionales. El señor presidente no habló de todo el recurso humano que tiene el ministerio. El señor presidente está encantado de ver a todos esos equipos operativos en la calle y ver el equipo gerencial trabajando de lleno en todas las estrategias que él mandata al respecto de salud. Él se refería a estos grupos pequeños. Realmente son grupos que manipulan, ¿verdad?, esa sensibilidad, como cualquier persona, ¿verdad?, de que no recibe un estipendio por el trabajo que realiza, aunque sea en proceso de aprendizaje. Entonces, sí hay razón de molestia de parte de los jóvenes, por supuesto que sí, pero no se vale también manipularlos y llevar al extremo y decir, voy a hacer un paro. Entonces, aquí a quien afectan es al paciente y, sobre todo, a ellos mismos. Su proceso de aprendizaje se pierde, ¿verdad?, se pierde su proceso de aprendizaje y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué clase de profesionales estamos sacando? Pues, ¿verdad?, las universidades, déjenme decirlo, también se muestran preocupadas por eso porque, aparte del buen nombre y el prestigio que tienen ellos, ellos tienen una responsabilidad hasta que lo gradúan, ¿verdad?, hasta que lo gradúan. Entonces, es parte de, me imagino que también ya no debe de tardar de salir cantidad de tuits al respecto de lo que estoy diciendo, pero yo creo que los que somos objetivos, ¿verdad?, los que tenemos un pensamiento más racional, entendemos que el señor presidente no habló de todo el personal de salud, habló de un grupo de personas y muchos de ellos siendo manipulados por entes externos, ¿verdad?, para causar esta molestia. Entonces, no se vale. Entonces, a eso se refería él, pero no era todo el personal. Él está contento y encantado de ver cómo ha respondido el recurso humano en salud, ¿verdad?, con todo lo que hemos tenido que afrontar. Muy bien, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek. Hay muchos temas que hablar sobre esta área que, como decíamos, es muy sensible. Las enfermedades transmitidas por el sacudo, el inicio de obras del Hospital Rosales, están dentro del área de trabajo de la ministra. Así es que tenemos preguntas sobre estos temas. Regresamos enseguida. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con la señora ministra de Salud, Ana Orellana Vendek. Estamos hablando de diferentes aspectos en los que está trabajando este ministerio. Se acaban de cumplir 100 días de trabajo de la administración del presidente Bukele. Y como decíamos, la salud es una área muy sensible para todos los ciudadanos. Los hospitales de la red pública reciben a miles de pacientes a diario buscando atención médica. Ministra, en los últimos días fue noticia también lo que se detectó que se estaban sustrayendo medicamentos de la red pública como del Seguro Social y estaban siendo comercializados en el centro de San Salvador o estaban siendo procesados para convertirlos en otros medicamentos que son comercializados en la vía pública. ¿Cómo está esta investigación, ministra? Según tenemos entendido, usted se ha reunido ya con el fiscal general de la república para hablar de ese tema. Sí, vea, a través de los casos que se tienen ahorita, de los cuales no puedo ahondar mucho, ¿verdad? Igual no tengo toda la información, pero igual están judicializados, están en investigación. La investigación sería adelantar criterio y eso puede afectar las investigaciones. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de un caso a través de una denuncia ciudadana y acudió la PNC y la PNC llamó a la fiscalía de una casa en mexicanos. Esa fue la primera noticia, ¿verdad? Creo que fue a principios del mes, si mal no recuerdo, sobre esta casa en mexicanos que estaba completamente abarrotada, pero completamente abarrotada de medicamentos en cajitas de lis, con logos o con el sello que tiene que dice propiedad de Minsal. Y había mucho medicamento trasegado, ¿verdad?, que no guardaba ningún tipo de bioseguridad. Algunos que tenían como que los destruían o los echaban en capsulitas, no sabemos qué hacían artesanalmente. Mucho medicamento vencido y, en general, medicamento que no se sabía su procedencia, de supuestos laboratorios que no tienen ningún tipo de registro por la DNM, etc. Este es un atentado grave hacia la salud de las personas. Puede llegar a constituir en un problema grave una intoxicación. No sé si se recuerda a usted cuando empezaron a fallecer personas con alcoholismo crónico por el alcohol adulterado. Exactamente. Podemos tener una grave situación sanitaria si no se le pone control a esto. Solo el hecho de mantener medicamentos en un resguardo no apropiado y ofrecerlo así para consumo humano es un atentado a la salud de la población. Y luego después se ha tenido también la DNM como parte obligatoria de ley que tiene la DNM de acudir a hacer inspecciones periódicas a lugares donde usualmente se comercializa medicamento y, como usted lo decía, los mercados. Y es como la DNM encuentra en el mercado central, en el mercado de San Miguel y otros lugares que tiene próximamente a visitar. Por obvias razones no se menciona. Pero es una actividad que va a estar realizando mucho más intensamente porque sí representa un grave riesgo para la salud y encontraron mucha más cantidad de medicamento. Entonces uno se pregunta cómo sale este medicamento de las arcas de cada institución, sobre todo del Seguro Social y del Ministerio. ¿Cómo se mueve? ¿Quién lo saca? En ningún momento, y eso es importante aclararlo, en ningún momento estamos pensando que ya tenemos, que vamos a estar encima de los empleados, etc. Pero obviamente las investigaciones tienen que dar varias líneas y de eso hablábamos ayer a puerta cerrada con el señor fiscal general a quien le envío un saludo y le doy las gracias por habernos recibido a mi persona, a mi equipo que nos acompañó y al director de la Dirección Nacional de Medicamentos, que también fue con su equipo y nos acompañó y hablamos al respecto. Y tomamos algunas decisiones de cómo vamos a afrontar este problema porque es serio. El tema de medicamentos es un tema sensible para la población y también es sensible para las instituciones por los costos que tiene, porque por más que se busque siempre tiene un costo y al final es dinero de los salvadoreños, es dinero del pueblo, o sea, esto se compra con el dinero de ellos, ¿verdad? Y que se lo estén robando. Entonces hay que averiguar y no solamente necesariamente tienen que ser personas al interior de las instituciones, sino también hay otras formas, otras formas de cómo sustraer, por eso hablaba de la cadena de abastecimientos, la logística de la cadena de abastecimientos que puede tener aperturas, ¿verdad? Casos, por ejemplo, de personas que cuando su necesidad es mucha, uno entiende la necesidad de las personas, pero lo que hacen es pasar consulta en varios lugares, incluso mandan a sus familiares, recolectan la misma medicina de varios sitios, ¿verdad? Y esto pasa más en el ministerio porque el Seguro Social tiene en cadena, en intranet, sus farmacias, entonces sabe perfectamente qué le han recetado y qué cantidad. Entonces no puede pasar usted dos veces por la misma enfermedad y le den el mismo medicamento. Entonces, pero en el ministerio todavía no hemos alcanzado ese nivel de digitalización, estamos trabajando ya en eso y esperamos muy pronto tener esa respuesta. Entonces la gente utiliza esas cajitas y es donde vemos a las personas que andan vendiendo de su maleta, ¿verdad? Vendiendo cajitas. ¿Se podría decir, doctora, que lo que hemos visto de la investigación que se ha hecho sobre este tema es como la puntita de un iceberg, la puntita de una montaña porque abajo tiene que haber más? Porque de pronto estamos hablando que este es un negocio que puede generar muchísimo dinero si es un medicamento que se está comercializando en la calle y que está llegando a diferentes pacientes sin que se les haya recetado, sin que se tenga un control del medicamento que se está consumiendo porque hablaban de que eran medicamentos algunos hasta controlados. No, si tenemos, exacto, es atentatorio porque tenemos medicamentos que son controlados, incluso nos comentaba el director de la Dirección Nacional de Medicamentos que encontraron hasta dializales, que son unos, es un líquido especial, preparado especial para hacer la diálisis en los pacientes. ¿Cómo puede venderse ese tipo de producto en un mercado? ¿Y quién lo va a comprar? ¿Y qué seguridad puede tener alguien de utilizar un medicamento de este tipo, verdad? Un insumo médico de este tipo tan delicado para una enfermedad tan delicada. Hemos encontrado medicamentos controlados. ¿Cómo se mueve esto, verdad? Aquí hay algo más. Y cómo se mueven medicamentos, por ejemplo, antibióticos endovenosos, que muchos de ellos son de uso intrahospitalario. Entonces, se pregunta uno cómo sale. Realmente, al llegar al ministerio, sí hay una cadena de control. Definitivamente hay una cadena de control. Hay documentos. No puede mover un medicamento de un lado a otro si no hay un documento de transferencia. Lo autoriza un guarda almacén de un lugar, que es lo que transfiere, y lo recibe el otro guarda almacén a través de otro documento. Y tiene que haber ese cruce. Entonces, hay necesidad de hacer una investigación. ¿Cómo se puede estar moviendo este medicamento? ¿Verdad? ¿Cómo está saliendo de las arcas y de los almacenes de las instituciones? En el Seguro Social y en el Ministerio. ¿No se tiene una cifra de cuánto le está costando al Estado esto? Por lo menos en lo que han detectado. No, es difícil hablar del costeo porque, por el momento, no tenemos acceso a estos medicamentos. ¿Verdad? No tenemos acceso a estos medicamentos porque están en proceso de investigación. Es material de prueba. Entonces, no podemos tener acceso para hacer el costeo de cuánto fue la cantidad que se recuperó en la casa de mexicanos, por ejemplo, o en los mercados. Un dato importante, doctora, para las personas que nos están sintonizando, es el problema de la automedicación. Y la compra de medicamento en la vía pública tiene relación con esto directamente, que es la automedicación. Muchos salvadoreños acostumbramos, si tenemos algún padecimiento, a consumir medicamento que le fue recetado a otra persona, o comprar algún tipo de medicamento que se está ofreciendo por alguien en la calle. Y no sabemos ni el origen, ni el almacenamiento que ha tenido este medicamento. Y esto puede tener causas mucho peores y que luego van a terminar siendo atendidos en las redes de hospitales públicos o en algún hospital del Seguro Social. Claro. Es parte de la educación y del autocuido que nosotros estamos promoviendo. Y de eso se trata la Dirección Nacional de Salud Preventiva, de la cual habló el señor presidente. Parte del autocuido es eso, precisamente, la no automedicación. Una cosa es tomar un té de manzanilla o cualquier otra clase de té para tranquilizarse, conciliar el sueño. Y otra cosa es ir al mercado y comprar barbitúricos del canasto de una señora y a la par de la señora venden pollos. O y a la par venden lácteos, derivados lácteos. Entonces, eso definitivamente atenta. Una persona con sentido común no va a comprar ese medicamento. No sabemos si realmente pertenece. Y ya le digo, encontrar en esta casa de mexicanos un espacio donde ellos trasiegan, usted no tiene garantía de que el medicamento que dice que viene en la bolsita o en el frasquito que le venden en el mercado, sea ese el que le están vendiendo. Entonces, es un grave atentado. Ningún medicamento, y entiéndase bien, ningún medicamento es inocuo. Todos causan un daño. Mucha gente se automedica con complejo B, sin darse cuenta que el complejo B puede producir incluso problemas de demencia senil o problemas de memoria, graves problemas de memoria, tampoco que puede dañar y afectar el riñón. Pero como es vitamina, me automedico y tomo cantidades. Entonces, ningún medicamento, nada, nada es inocuo. Todo causa un efecto en el cuerpo. Entonces, en el tema de medicamentos es importante que sigan las indicaciones de las personas y los profesionales de la salud cuando le indican no se automedique. Consulte, por favor, y consulte con alguien que sabe, ¿verdad? Con alguien que sabe y que le garantiza que el medicamento que le va a prescribir ha tenido las garantías necesarias para su resguardo, desde un espacio físico especial para él hasta la temperatura. Eso lo han comprobado los medios de comunicación cuando han ido al almacén del Rosales, que les pedimos rapidito tomen las tomas porque tiene una temperatura, tiene en la pared un termostato que está verificando la temperatura del ambiente, porque tiene que ser resguardado. Además, hay medicamentos fotosensibles, ¿verdad? Y tenerlo en un canasto, ¿verdad? En el sol, en un mercado, no es lo más adecuado. Entonces, por sentido común, no debería de comprarse eso, pero la gente lo compra. Entonces, aquí lo que necesitamos es educar a la población. Por eso la Dirección Nacional de Salud Preventiva es tan importante, porque lo que se trabaja ahí es más la educación. Lo que vamos a trabajar ahí es la educación, el autocuido, el cuido del cuerpo, ¿verdad? De hecho, estamos en la Semana del Bienestar. Lo invito esta semana, aunque sea esta semana, hagamos ejercicio. Esta es la Semana del Bienestar, ¿verdad? Y en todas las instituciones del Ministerio se está trabajando el tema sobre una adecuada nutrición, actividades lúdicas, salud mental y autocuido, ¿verdad? Importante, importante. Doctora, esta semana nos llamaban la atención las imágenes del proceso de demolición del viejo hospital de maternidad, ahí en la 25, que está justo frente al hospital Rosales. Porque esto es un paso importante ya en la construcción del nuevo hospital Rosales. ¿Qué le puedo decir al ciudadano? Porque mucha gente quizás admirada decía, yo nací ahí, mis hijos nacieron ahí, y ahora están viendo cómo se demuele para darle paso a una nueva estructura, que va a ser el nuevo hospital Rosales, una torre que se va a construir en este lugar. Y mucha gente tiene expectativa, porque la mayoría de veces cuando hablamos de proyectos tan grandes como del nuevo hospital Rosales, los ciudadanos pensamos, ya en unos meses esto va a estar construido y va a estar funcionando, pero cuando hablamos de infraestructura hospitalaria que tiene que cumplir tantos requerimientos para la atención de pacientes, esto puede tardar un poco más. Claro. Bueno, como lo decía, cuando llegué por ahí, esto es el fin de una era, ¿verdad? Y el comienzo de una nueva, el comienzo de una nueva, y esperamos que supere la anterior en cuanto a que fue un centro hospitalario donde se educaron muchos de los ginecólogos que ahora tienen su práctica en esa rama, igual otras ramas que siempre se han visto ahí como neonatología, ultrasonografistas, ginecólogos, oncólogos, es toda una generación, varias generaciones de profesionales que nacieron ahí, se educaron ahí, igualmente toda generación, varias generaciones de salvadoreños que nacieron ahí, entonces todos tienen algún tipo de relación, eso generó sentimientos encontrados, nosotros teníamos a un exdirector, subdirector, ¿verdad?, en la presente con nosotros acompañándonos, igual sentía lo mismo, y teníamos una licenciada que su nombre, en honor a ella, había sido nombrada a la unidad de cuidados intensivos en ese hospital, y a ella se le venían a la memoria cantidad de recuerdos, igual al doctor, cantidad de recuerdos, igual los presentes que estaban ahí, sentían, ah, mi hospital, pero es el fin de una era, pero no la vamos a olvidar, y aclarar también, porque me parece que el hijo del doctor Álvarez, cuya estatua estamos viendo en este momento, estaba preocupado de que se iba, decirle al doctor, ¿verdad?, que no se preocupe, que nosotros igual trabajamos de manera transversal, conjunta, en unión con el resto de ministros, y algo que me pidió la ministra, doctora, por favor, esa estatua hay que cuidarla, hay que cuidarla, igual el busto, ¿verdad?, y unas placas que están adentro también, la ministra de Cultura me pidió, por favor, por favor, por favor, y también estuvo pendiente, verificando, le tuve que mandar fotos para que ella viera que estaba resguardada la estatua, y el busto salió completito, no hubo ningún problema, salió completo, porque había un pequeño temor de que al levantarlo se fuera, pero no, en las imágenes, miran ustedes que está completa, igual las letras, esas letras que dicen maternidad se van a rescatar y resguardar, porque son parte de la historia, son icónicos, todo eso es icónico, aparte de que por ley no se puede trastocar material cultural que tiene 50 años o más, entonces, para tranquilidad de la ministra y también del hijo del doctor Álvarez, está resguardado, todo está resguardado, y va a mantener su puesto en el nuevo hospital. Este es un paso en el proceso de construcción del nuevo hospital Rosales, son muchos pasos los que se van a dar ahí, porque sabemos que es un espacio amplio, incluso donde funciona el viejo hospital Rosales, que data de allá por los años 50, se va a comenzar a trabajar dentro de poco. Claro, no, ya se está trabajando, o sea, como se los explicábamos a los señores diputados, porque nos mandaron a llamar para que les explicáramos en qué punto de ejecución estábamos, estamos en los tiempos, ¿verdad? De hecho, para ese día estaba pactado el inicio, la compañía tenía el cronograma y la hoja de ruta que se iniciaba la demolición y se inició, ¿verdad? Entonces, lo mismo está con el diseño. Se ha tenido un bosquejo, por decirlo así, de qué debería de tener el hospital Rosales, siempre cuidando la parte que por ley no podemos tocar, porque es patrimonio cultural del país. Entonces, tenemos que va a estar conformado de tres grandes edificios. El que va a estar en maternidad, que es el hospital de Dilla, y va a tener algunos consultorios, alguna consulta externa, aparte del estacionamiento hacia abajo, ¿verdad? Donde se pretende arreglar el problema estructural que tiene ahí el terreno, ¿verdad? Y allí va a ser un edificio de cuatro niveles, ¿verdad? Tenemos el otro edificio que se va a trabajar, ¿verdad? Es el hospital de especialidad, el que en algún momento estuvo en manos del Seguro Social. Ese se tiene que trabajar, se va a remodelar, etcétera, etcétera. Y el otro edificio que se va a construir, que ya es la torre de hospitalización, donde va a estar la hospitalización, que se está viendo cuántos niveles va a tener, ¿verdad? Porque va a depender también de la capacidad del hospital de Dilla, ¿verdad? Se pensaba demoler en un momento el laboratorio Max Block, pero creo que se puede reutilizar. Hay estudios dentro del proyecto PRIDES, se ha verificado que se puede reutilizar y esperamos no tener que hacer uso de demolerlo, ¿verdad? Y que se puede reutilizar perfectamente para otras funciones que van a servir al hospital, sobre todo a los familiares de los pacientes. Y remozar, obviamente, remozar y ahí tiene que ver cultura, que es volver a darle el brillo que tenía esa estructura, son unas láminas, ¿verdad? Como repujado, son belgas e italianas. Entonces, la ministra me comentaba que la cooperación italiana está muy interesada en colaborar, en recuperar la grandeza de esos espacios. Y esos espacios pueden servir como museo, como salas o salones de educación para el personal en formación, para los jóvenes en formación y también para los residentes, staff, para análisis de casos, etcétera, para conferencias. Y que la gente sienta y evoque esas épocas, ese tiempo, cuando muchos de nuestros padres y abuelos fueron, se hicieron médicos. Muy bien, doctora, me gustaría cerrar con dos preguntas. Primero, el retiro de chatarra. Usted decía que se habían retirado un montón de chatarra que estaba en los hospitales. ¿De dónde provenía toda esta chatarra y cómo que se había acumulado en los centros hospitalarios? Bueno, mire, esta chatarra se viene acumulando por años, años y años y años y años, sin que ninguna administración anterior hiciera nada por resolver el problema. Esta chatarra, bueno, todo tiene una vida útil, ¿verdad? Las camas, las mesas, material de sala de operaciones, etcétera, etcétera. Todo tiene una vida útil, pero como todo es parte del activo fijo, ¿verdad? Todo está inventariado, no es como que lo saque, ya no sirve y lo dejo afuera de la calle a ver quién se lo lleva o lo llevo al basurero, sino que tiene que resguardarse momentáneamente y luego descartarse, hacerse su proceso de descarte y luego disponer de él, que puede ser como venta de chatarra en una subasta, todo transparente. Pero es un proceso, es un proceso que se lleva, pero no tiene por qué ser engorroso ni tiene por qué ser tan largo, ¿verdad? Lo he dicho no sé cuántas veces, las leyes no están para entorpecer, sino para transparentar los procesos. Y si hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Y nosotros hemos recogido cantidad, y ahí sí le doy las gracias al ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Que ha colaborado grandiosamente con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que por lo mismo, porque nosotros trabajamos entre todos, ayudándonos entre todos. A resolver los graves problemas que tiene el país y él nos ha ayudado a recoger y estamos centralizando esta chatarra, ¿verdad? Está saliendo con todo su proceso de descarte, se sabe que es lo que está saliendo. Difícil recuperar esto, ha tenido años amontonados. Y el problema es que también donde estaba acumulado muchas veces era casi que la intemperie. Sí. Entonces generaba el problema de acumulaba lluvia y nos generaba criaderos de zancudos dentro de un hospital. Sí. Entonces como que era medio irónico, había que sacar eso, había que sacar eso. Y esperamos muy pronto poder vender esto ya con todo, ya todo, la cuestión legal, el descarte de activo fijo, todo eso, poder venderlo y que esos insumos sirvan siempre para la infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Hay mucho que hacer en infraestructura hospitalaria. Necesitamos que nuestros compañeros y compañeras de trabajo tengan un espacio digno donde trabajar, pero también los pacientes tengan un espacio digno donde ir a atender sus problemas de salud. Y esta venta podría en un momento dado pues resolver muchos de estos problemas, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Lo que no tenemos es mucho efectivo, pero desde Casa Presidencial, nosotros ahí en el Ministerio estamos tratando de solucionar los problemas. El caso del tema del dengue, doctora, ¿cómo está esta situación? Porque en determinado momento vimos que había una emergencia en Guatemala, una emergencia en Honduras, donde el número de muertos se contaba ya por cientos y aquí en El Salvador, si bien la situación no era tan alarmante como se decía en determinado momento, sí había una situación de casos que se estaban presentando en los hospitales y muchos casos que estaban bajo investigación, producto del dengue. Sí, tenemos alrededor de 16 casos, son 17 casos, perdón, no, 16, 9 confirmados han fallecido. De estos 16 casos que han fallecido, 9 son confirmados, ¿verdad? Que fue por dengue. Que fue por dengue. La mayoría son de la zona occidental, tenemos de Ciudad Arce, de San Julián, de Colón, hay dos de San Julián, de Aguachapán, Cuatepeque y hay dos de Colón, dos de San Julián, solo hay uno de Soyapán. Entonces, la zona occidental, probablemente el flujo migratorio, ¿verdad?, de Guatemala hacia el occidente del país ha tenido que ver en esto, no así en la zona norte, no así en la zona norte, pero es por el tema también del clima y que ahí no se desarrolla el zancudo. Pero también la respuesta que hemos tenido nosotros, lo que hemos generado desde que llegamos el día uno a esta cartera del Estado, ha sido no bajar la guardia con el tema de dengue. Ha sido seguir, seguir, seguir como que estuviéramos en la semana del dengue, ¿verdad? Y es así como hemos logrado que la curva, no sé si se alcanza a ver, no sé si... Vemos que tiene un pico y luego una caída. Sí, la ven, continúa en una franca caída, continúa en una franca caída, ¿verdad? Es la negrita que se ve ahí, continúa en una franca caída y eso nos alegra, ¿verdad? Eso significa que nosotros nos vamos acercando a la línea amarilla, que es la zona ya de riesgo mediano, pero ya nosotros ya consideramos esto una cuestión de éxito, ¿verdad?, teniendo los problemas que tiene Honduras y Guatemala, porque no hemos bajado la intensidad, ¿verdad? También los casos de febriles se nos aumentaron porque nosotros le pedimos al personal que todo febril tiene que ser evaluado exhaustivamente, aunque no se le ponga el diagnóstico de sospechoso, pero que no sea, que no sea descartado, ¿verdad?, porque esta cepa comenzó a actuar de forma bien extraña, ¿verdad?, comenzó a dar síntomas que no parecían dengue y que al final provocaban severos problemas de salud, entonces por eso fue que se nos disparó la curva y el número de casos de febriles, pero es una situación que tenemos totalmente bajo control y esperamos seguir así porque no vamos a parar de intensidad, tenemos lluvia, aunque no es mucha, ¿verdad?, la canícula que tenemos se ha puesto medio, tenemos lluvia, ¿verdad?, esparcida a nivel nacional y entonces no podemos darnos el lujo de detener la intensidad del trabajo con el dengue, ¿verdad? Muy bien, doctora, le queremos agradecer que nos traiga esa información porque definitivamente son datos importantes, la lucha contra el dengue, nosotros le hemos reiterado como medio de comunicación que si bien las autoridades de salud en su parte van, fumigan y dan consejos sobre cómo, digamos, tratar a un paciente que está sufriendo de dengue, también hemos dicho que hay una labor que usted puede hacer en casa y es la destrucción de los criaderos de zancudo, eliminar todos esos depósitos con agua que puedan estar generando la proliferación de zancudos y nosotros le reiteramos ese llamado a usted que nos está sintonizando en casa a que revise, de pronto llueve, hay depósitos que se queda agua acumulada y ahí están creando los zancudos y esto puede tener un desenlace fatal, ya decíamos que hay una parte importante que le corresponde a todos los médicos y a todo el equipo de salud, pero hay otra labor importante que podemos hacer como ciudadanos y es destruir los criaderos de zancudos, ese es un llamado que nosotros lo reiteramos constantemente porque creemos que los ciudadanos también debemos colaborar en esto, porque no es necesario que llegue el médico a decirnos que hay un criadero si lo podemos destruir nosotros, porque lo hemos reiterado una y otra vez, la fumigación mata al zancudo que está volando pero no al que está en fase larvaria y que puede estar en cualquier rincón de las casas o en cualquier patio, en cualquier maceta, en un florero o en un depósito por muy pequeño que sea, ahí se puede estar creando un zancudo que después puede traernos tantos problemas a la salud de la familia, doctora. Me quitó las palabras, me encanta, si quiere nos vamos al ministerio y se convierte usted en un educador en salud, lo dijo perfecto, exactamente, eso es lo que buscamos, verdad, el autocuido y que las personas se hagan responsables de su entorno, verdad, a veces no podemos entrarnos, no podemos entrar y hacerle un llamado más encarecidamente a todas esas personas que no pasan todo el día en su casa, verdad, que solo llegan a dormir o a veces incluso solo el fin de semana, que dejen a un familiar encargado que llegue a abrir y que vacíe esas pilas o que tape las pilas con plástico porque el resto de la comunidad, un barrio, una calle, un pasaje puede tener todo limpio pero esa casa como pasa sola toda la semana o todo el día, ahí hay criaderos y eso puede generar problemas, tenemos que ser responsables también con nuestro vecino. Así es, doctora, muchas gracias por estar aquí, gracias por traernos la información, esperamos recibirla próximamente para que sigamos hablando porque en el área de salud, decíamos, es un área muy extensa donde hay mucha información importante para los ciudadanos y agradecemos que nos dé parte de su tiempo para venir a conversar aquí con nosotros en Hechos AM. No, yo encantaba, siempre que me inviten por aquí voy a estar. Muchas gracias, doctora. Vamos a la pausa nosotros, vamos a regresar con más información esta mañana, ya les decíamos por el momento teníamos fluidez en diversas arterias en cuanto al tráfico pero vamos a tener más datos con los equipos de Noticiero Hechos que siguen trabajando en el terreno, ahí en las calles para traerle a usted la imagen de lo que está ocurriendo, además vamos a tener información del clima, irá a llover o no en el transcurso del día, lo vamos a conocer tanto con información del Ministerio de Medio Ambiente con información también que maneja nuestro compañero Carlos Artiga, así que continúe con Hechos AM, vamos a regresar luego de la pausa comercial.